hola pingüinos cómo están hoy soy rocos en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a ver la guía máxima de la fiesta noche de brujas 2017 en lo que sería super cpps esta gran fiesta que por cierto ya está disponible para todos de hecho actualizaron el día de ayer en la noche por la noche en la medianoche y pues ya estamos aquí en la fiesta completa así que vamos a ir a ver las salas y aquí estamos en lo que sería el muelle el muelle está decorado como cruppin wind de antes la verdad es que está muy bonito me gustan mucho las calabazas esta calabaza grande está muy bonito si vamos al faro este el paseo marítimo aquí también hay una calabacita y aquí está decorado referente a lo que sería los colores las calabacitas muy bonito de hecho mi outfit para esta fiesta es como una bruja una bruja en una calaverita aquí y pues el fondo de noche de brujas muy bonito es la verdad que podemos ver que aquí está bueno aquí hay un artículo gratis que sería uno de abejas este artículo ya está disponible gratis así que pues vamos a ver más y pues vamos a seguir en la parte de acá para ver si está decorado o bueno esperen 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 aquí hay un pin hemos encontrado un pin de olav porque ya de hecho tenemos un pri un pin es súper genial vamos a la montaña para ver qué tenemos aquí aquí tenemos lo que sería un nuevo flotador que está gratis también es un flotador de halloween que de hecho también está disponible y pueden jugar aquí en lo que sería el slit racer ok aquí estamos aquí está el espantapájaros muy bonito muy icónico y pues si vemos en la parte derecha e izquierda si en la parte derecha hay una calabaza y dice búsqueda de caramelos encuentre los 8 caramelos escondidos por la isla y llévate un premio exclusivo trabaja en equipo con tus amigos y no olvides que si cierras sesión se perderá el progreso has encontrado 0 caramelos reclamar premio y continuar ok para encontrar este delicioso chocolate tenías que ir a la gran sala brillante ok no hemos encontrado ningún chocolate así que pues vamos a ver si podemos encontrar los caramelos aunque creo que va a ser imposible pero vamos a hacer lo posible ya vimos lo que sería la montaña el centro de esquí el paseo marítimo y ahora vamos a ir al centro el centro está muy bonito de hecho aquí tenemos la noche de clino viviente decorado referente a halloween aquí está halloween muy bonito y pues vamos a ver acá arriba qué es lo que sería el vídeo de la noche de clino viviente que de hecho el ahorita que estoy dando cuenta está lo que serían los robots como que vestidos de el famoso juego fight fight night a freddy's y aquí está la noche de clino viviente y pues vamos a lo que sería al centro todavía falta la disco para ver para verla y aquí está muy bonito y aquí está el pavo el verde con su atuendo halloween es co y pues aquí está el fondo bien bonito de halloween vamos ahora a lo que sería también al centro y vamos la tienda de ropa vamos a la tienda de ropa y vamos a ver qué hay aquí está decorado halloween lo que sería un murciélago y una calabaza vamos ahora lo que sería el fuerte nevado vamos a ver el fuerte nevado y pues aquí está el fuerte nevado decorado como crupenwin de antes lo que sería las casitas y que literalmente pides halloween soy toc 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 y luego puedes entrar está muy genial esto vamos a lo que sería la piscina ok la piscina está está decorado con esto slime o no sé si es slime como crupenwin island que está decorado igual de color verde muy bonito y aquí hay ojos y aquí hay cosas que no puedo decir no sé qué es aquí hay flotadores de diferentes colores muy bonito vamos a la plaza y a la plaza vamos a ver si encontramos algo diferente y si algo diferente o un aspecto muy bonito de aquí es que tenemos aquí todos flotan que es básicamente la gran famosa película del payaso eso y aquí está y pues vamos ahora a mascotas no sé si está decorado esta es mi primera impresión ok esta es mi primera impresión vamos acá abajo para ver cómo está decorado creo que no ha cambiado nada vamos arriba aquí está lo que sería el globo y pues vamos a pizza y snack wow aquí se está decorado referente a la fiesta muy bonito solo le pusieron globos y le bajaron el atuendo del color vamos a ver ahora lo que sería el vídeo de son cliente dj que es básicamente gran serie que tienen de este dan penguin y aquí está la obra muy bonita de hecho aquí tenemos defectos especiales como prender la luz dj max lo que sería la niebla vamos a ver qué es esto ok este extender man este hay luces aunque hay explosiones vamos a ver qué más hay y y una estampilla ok que gané una estampilla no era la estampilla acá y lo que sería el parque vamos a ver el parque aquí hay dos cosas muy interesantes en el parque es que la cámara tenebrosa y la mansión embrujada vamos a ir a la mansión embrujada y después vamos a ir a la cámara tenebrosa ya que es un no podemos decir minijuego porque no es un minijuego pero se va a tardar un poquito pueden ver que hay un panteón muy buena en esa aquí hay muchos dulces aquí puede que haya un dulce secreto y pues vamos a ir a la mansión embrujada que ese es un clásico de club penguin si tú no recuerdas esta mansión no sabes en donde estuviste estuviste en una cueva y no te diste cuenta de lo grandioso que era en esos años este esta mansión para club penguin no sé cuándo agregaron esta mansión díganme en los comentarios aquí están los instrumentos no sé cuándo agregaron esto pero si fue ya hace bastante tiempo aquí hay un ayuno de fantasmas gratis ya saben está gratis y pues ahora vamos a ir bueno ahí mismo vamos a ir abajo pueden ver que está llenando una calabaza está muy interesante aquí porque puedes explicar a diferentes cosas y literalmente van a hacer cosas diferentes como las caritas o sea está muy interesante esta mansión este ahora vamos a ir a lo que sería la cámara tenebrosa la cámara tenebrosa se encuentra en el bosque y pues vamos a ella aquí está la cámara tenebrosa y tenemos que literalmente hacer lo que hace aquí pero creo que no puse atención ok es este 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 y este creo que no es rojo azul naranja así así y así creo que es esta creo que sí no creo que lo estoy haciendo bien ok aquí había un botón rojo y no sé por qué no lo piqué perdónenme creo que estoy súper mal perdón en es que yo estaba haciendo el juego completo que aquí está el juego completo como les había dicho y tenemos que agarrar lo que sería una lámpara así que la voy a agarrar ok no agarré una lámpara bueno si agarré una lámpara pero aquí es un cala no sé cómo se dice un farol yo agarré una lámpara vale lo mismo como quiera y vamos a ver que nos encontramos unos pavos vamos acá abajo vamos acá abajo y buh aquí en una lápida aquí en una lápida aquí en una lápida aquí en una lápida aquí que hay nada vamos por acá ok ok arañitas aquí hay un hay un pingüino un cadáver aquí que hay nada acá hay una araña gigante wow una araña gigante aquí hay acá no hay nada vamos acá y creo que llegamos bueno todavía falta todavía falta vamos en la parte de acá abajo vamos a ver vamos a ver ok aquí hay esos no sé cómo se dicen acá no hay nada vamos acá creo que no hay nada vamos acá abajo acá no hay nada vamos acá ok aquí hay calamares no sé qué es calamares y creo que llegamos exacto llegamos a lo que sería pues una no sé una sala secreta por así decirlo aquí está hay un pavo lo que sería ghost o sea fantasma acá hay para adoptarlo wow que genial que podamos adoptar lo que sería el pavo y aquí hay muchas cosas muy bonitas y de hecho podemos adoptarlo ya disponible me dice que ya tengo el artículo porque básicamente ya tengo el pavo pero bueno aquí está como quien dice la guía máxima para poder conseguirlo es súper fácil es un laberinto súper fácil que ya lo había ya lo habíamos visto antes y pues eso sería la cámara tenebrosa seguiremos con lo que serían las salas que es básicamente la bahía vamos a ver que hay en la bahía en la bahía hay lo que sería premios de abadón está muy genial porque podemos tener estos artículos súper geniales como lo que sería un ghost y aunque un ghost catcher uniform unos bonitos bonitos disfraces ok eso serían todos y pues vamos a ver qué más nos falta eso sería la bahía ya fuimos en la mina vamos a la al dojo para ver qué hay está decorado igual que crupe en win es muy bonito y pues ahora vamos al iceberg y aquí vamos a hacer lo que sería el final del vídeo después les haya gustado esta guía máxima de super cpp ese yo lo disfruté al máximo me gustó mucho este vídeo esto y a ustedes también les haya gustado los quiero mucho ya saben los tengo en mi corazón y pues nos vemos en un nuevo vídeo recuerden que pueden adoptar lo que sería el ghost y pues nos vemos en un nuevo vídeo yo soy rocos y los quiero bye chao qué bonita isla se ve desde acá bye